El cabal buquear encendido y de neco llegaban plantas Y en la copla en la nube los danas, el color de la sierra al pasar Y ahora en sombra me hallé canostancia, el rumor de un canal que no está A veces yo suelo quedarme en ausencia de agua y albidón Y detengo mis penas febrero para que me las robo el cantor Que la lleve salvando a su sueño, que la cune en algún callejón Arde el buquear en mirada, suelta tu mente la entraña, yo quiero cantar como Y gritar con esas olvidaderas la ternura de tu tiempo mejor Al batir en el sol tu pollera hasta que se devuelva el amor Seguimos siguiendo Y en el sol tu pollera hasta que se devuelva el corazón Y en el sol tu pollera hasta que se devuelva el corazón Y en lo frío, morido de su alma, se cortaba de cuajo el dolor, se iba a la tarde a la jardín y en tu baño erogaba un avión. Supe la luna, la llana en el cerro, despidiéndose de su canto, como herida, planqueaba de cuero y moría solita en su voz. A él que ha de mirar la suelta, su vez me batalla, yo quiero cantar el mundo, y gritar con esta vitalera, la fernura de un tiempo mejor. Y que al baquear el sol suponerla, hasta que se nos duerma el amor. ¡Bravo! Guin. Bravo, Guin. ¡Que vuelva al vaso! Los perros de ventas no hacen horas como en México 86. ¡Vacilete cómico! Genio, genio, genio. ¡Se va a rovir luna, eh! ¡Se va a rovir luna, no! ¡Se va a rovir luna, no! Meteoro, go to Shader, go.